Buenas tardes. Ella es Carmen García. Luego de vivir 13 años en España, decidió pedir ayuda para regresar al Ecuador. Afirma que la situación en Madrid era insostenible debido al desempleo en el que se encontraba. Ya no tenía más, entonces digo, me voy a regresar. Por lo menos aquí tengo casa y por lo menos mi madre aquí me ayuda mucho en el cuidado de mis hijos. Por estar embarazada la despidieron y por casi tres años lo pudo pagar el departamento en el que vivía. Hacía trabajos ocasionales y sus ahorros se terminaron. Entonces empecé a trabajar solo por horas en casa y realmente no te da para pagar gastos, alquiler. La madre de Carmen se llena de emoción al tener a su hija luego de más de una década de ausencia. En primer lugar doy gracias a Dios que ya le tengo aquí a mi hija porque han sufrido mucho. Tengo tres hijos allá. La Cenami le entregó tanto a Carmen como a 13 compatriotas más el pasaje aéreo para volver, ya que su situación económica no les permitía hacerlo por sus propios medios. Nosotros en este momento hacemos acogidas de los ecuatorianos que retornan por estados de vulnerabilidad. Javier Molina también volvió el martes desde España. Se fue cuando tenía 17 años, ahora tiene 22. Él vivía en una casa de ayuda de la Cruz Roja en Madrid. Me quedé, ¿cómo se dice? En la calle. He estado en un centro allá, que es de la Cruz Roja. Asegura que el desempleo se respira por todas partes en España, que las opciones laborales por ahora allá son mínimas. Hace mucho tiempo, ya casi son cinco meses, pues se acaban los contratos, toda la gente se queda en paro. Su familia es su apoyo y el cariño de ellos es ahora lo más importante para él. Tanto Javier como Carmen esperan tener pronto un trabajo y hacer su vida en Ecuador, en donde están su familia y sus raíces. Verónica Ribadneira, Ecuador TV, su televisión pública. Muy rico, muy rico. Que te vean.